En la nada no hay sorpresas, en este mundo es así como rezas En la nada no hay sorpresas, en este mundo es así como rezas En la nada no hay sorpresas, en este mundo es así como rezas Todo lo que yo tengo es un trozo de la nada, 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 nada Es como una parada bien dada, únete a la manada, golpea fuerte con la mente nada Para mí es todo, no es oro pero es lodo, de este modo el lodo se convierte en oro Y solo en el arroyo, cubierto hasta el cuello, vuelo y me convierto en destello luminoso Ten cuidado que te rozo, sigo por la casada, mi mente al cuerpo atada Si fuera libre sería, intangible, inasociable, de hecho un cable, verdad, mentira Nunca perdido estaría, clavo a clavo clavaría, y así día a día me descompondría En la nada no hay sorpresas, en este mundo es así como rezas En la nada no hay sorpresas, en este mundo es así como rezas En la nada no hay sorpresas, en este mundo es así como rezas En la nada no hay sorpresas, en este mundo es así como rezas Problemas, llegan a aparecer y se van, antes de tener respuesta te han empezado a juzgar La situación se hace deshazas, las dos horas es pesa Todo te son por las celas y termina en tragedia No haya una manera de empezar una comercia En el día del juicio ni tu hijo evitará el suicidio, el padrino Buscando por el barrio, pide a que te inicie la profesión Busca al profesor que te dejó la maldición Olvida el perdón, has llegado a un callejón sin salida Y esto es como el sida, morirás algún día También te busca la policía, que coincidencia Espera con paciencia, la paciente encontrará Tu tendencia, que hallará tu existencia Dentro de la tormenta no verás la meta Que te alejas cada vez que la aguja del reloj se mueve La muerte está presente en tu mente Y cada instante debes ser prudente Desde este ya no eres palmente de ninguna gente No pidas ayuda pues no hallarás ninguna La futura locura será tu tortura En la nada no hay sorpresa En este mundo es así como rezas En la nada no hay sorpresa En este mundo es así como rezas En la nada no hay sorpresa En este mundo es así como rezas En la nada no hay sorpresas En este mundo es así como rezas En la nada no hay sorpresas En este mundo es así como rezas Tengo pirula hasta el principio Arróis, como rezas En este mundo es así como rezas Y así como rezas